Vamos a ver en qué podemos fijarnos para decir si una persona consideramos que se atreve a pensar a lo grande o que piensa a lo grande o que, en otras palabras, tiene visión. Se le compara en lo que tenemos que fijarnos para valorar quién puede haber sido el que ha cometido un crimen. Bueno, pues igual que cuando queremos atrapar al criminal, ¿no? Hay tres aspectos en los que se fijan los inspectores, que es si tenía o no tenía móvil, cuál fue el arma con la que pudo cometer el crimen y, finalmente, si tuvo una oportunidad o, sin embargo, o por el contrario, tiene una coartada para decir que no lo cometió, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues un poco atreverse a pensar a lo grande es algo muy parecido. Es decir, si alguien no tiene un objetivo, no es capaz de ver un objetivo, es imposible que tenga capacidad de atreverse a pensar a lo grande. ¿Por qué? Porque para atreverse a pensar a lo grande tienes que tener algo en mente, tienes que tener un propósito. Puede ser un propósito personal o puede ser un propósito colectivo con tu empresa, tu equipo, etc. En segundo lugar, tienes que tener la oportunidad de conseguirlo. Es decir, para atreverse a pensar a lo grande, pues, por ejemplo, es importante que sepas, que seas capaz de detectar las oportunidades para llegar a convertir esos planes o esos propósitos en realidad. Tiene que ser capaz de tener la oportunidad y de tener la motivación para colaborar con los demás en ese empeño y también tiene que generar a esa persona la oportunidad. Por ejemplo, haciendo propuestas a su jefe, a su equipo, a los clientes, etc. Y, en tercer lugar, es el arma. ¿Qué arma podemos tener para atreverse a pensar a lo grande? Pues, fundamentalmente, nuestra capacidad. Es decir, que, por ejemplo, que conocemos bien nuestro contexto para diferenciar lo que es el corto y el largo plazo. Podemos hacer un análisis de cuáles son nuestras fortalezas y debilidades para generar un cambio de cara a ese propósito. Y también tenemos que conocer cuáles son nuestras necesidades de formación y de información para aspirar a eso grande, a ese propósito que nos hayamos trazado. ¿Vale? Fundamentalmente, esos serían los tres factores que, saliendo de la metáfora y llevándolo al terreno de la competencia en sí, sería este esquema que veis aquí. Es decir, cuando hablamos de pensar a lo grande, depende fundamentalmente de tres cosas. Empezando con el eje de visión, que requiere análisis, una persona nos estaría demostrando que tiene ese eje de visión, que es uno de los tres que decíamos que tienen que ver con atreverse a pensar a lo grande, fundamentalmente, si vemos estos rasgos en su comportamiento. Acordaos que cualquier competencia no depende de que la persona piense de una determinada manera o nos diga cosas alineadas con ellos, sino sobre todo la competencia se mide cuando vemos un desempeño, es decir, cuando vemos una actuación concreta a la persona mantenida en el tiempo. Por ejemplo, si estuviéramos valorando la competencia de innovación, no nos vale que un día nos dijo una idea buena. Estaría demostrando la competencia si eso es algo regular, tiene relación con el negocio, con lo que es importante para la empresa o para el equipo o para su desarrollo personal. Y si eso es algo que mantiene en el tiempo y puede argumentarlo y puede de manera regular dedicarse a ello. Desde el punto de vista de pensar a lo grande, la visión, con respecto a la visión, que es uno de los tres ejes, por un lado, estas personas son personas que integran el largo con el corto plazo. Ese es uno de los primeros rasgos, es decir, que por ejemplo, todos los marrones que pueda tener en el día a día Muriel no le hacen olvidarse, por ejemplo, de los retos de mejora, de la calidad de servicio al cliente, de qué puede hacer para conseguirlo, de la parte de desarrollo de negocio. En segundo lugar, que cuando nota que no está llegando a los objetivos que le gustaría, que haya pactado con su jefe o con la empresa, identifica necesidades de cambio. Identifica necesidades de cambio que pueden ir desde los procesos, desde su equipo, desde la selección de nuevos componentes, el cambio de perfil de los componentes de su equipo, que les propone también cambiar sus actuaciones, pues todo eso estaría ligado a visión. En tercer lugar, que es capaz de innovar, pero innova de forma aplicada, lo que decíamos antes de las ideas. Y en cuarto lugar, que es una persona que tiene capacidad de análisis de contexto. ¿Qué entendemos por contexto? Pues fundamentalmente que es una persona que es capaz de aterrizar las metas, es decir, trabaja con objetivos, objetivos que son razonables a corto y a largo plazo. Que para los objetivos a largo plazo es capaz de identificar cuáles son los cambios necesarios en su desempeño y en el de su equipo. Y en los recursos con los que cuenta de su empresa para conseguir esos objetivos a largo. Y en los objetivos para conseguir, tiene planes, en esos planes de largo que tiene, de largo plazo, es capaz de detectar cuáles son las amenazas que le pueden hacer, por ejemplo, la competencia, ¿no? Por ejemplo, la legislación, amenazas que le pueden hacer no conseguir esos objetivos a largo. Es capaz de ver oportunidades, pues por ejemplo, si hay una nueva, si crece la población donde está, es capaz de ver la oportunidad de crecimiento que puede representar eso. O si ve posibles aliados o partners con los que pueda trabajar, todo eso son oportunidades. Y es que es capaz también de evaluar cuáles son las fortalezas del equipo y sus debilidades. Es decir, desde el punto de vista de visión, alguien que trabajara conforme estos indicadores de desempeño, pues podríamos decir que por lo menos desde el eje de visión, pues lo estaría cumpliendo. En segundo lugar, desde el lado de participación. Bueno, pues es una persona que, por un lado, detecta las oportunidades que hemos comentado en función de las metas. En segundo lugar, es capaz de proponer de manera razonada, ya sea su ejefe, al equipo, a la empresa, esas oportunidades. Y en tercer lugar, muy importante, colabora con los demás en estos retos. Es decir, que es capaz de hacer que esos retos, que hemos fijado en la parte de visión, no son solamente suyos particulares, sino que es capaz de enrolar a los demás en esos retos y les traduce, les traslada qué significan esas propuestas. Pues, por ejemplo, si tiene un reto de crecimiento dentro de su equipo, es capaz de trasladar a su equipo cuál es el desempeño que espera de cada uno de ellos para conseguir esa mejora en crecimiento. Podría ser también reducción de costes, ser más eficiente, tratar mejor a los clientes, fidelizar a los clientes que tenemos, acercarnos a clientes de un mayor tamaño y no solo a clientes particulares, etc. Bueno, como veis, cualquier competencia que se analice un poco con lupa, tienen que ver muchos indicadores distintos. Bueno, lógicamente, eso es lo que hace que muchas veces no seamos perfectos en una competencia, pero que sí que las tengamos altos, en un grado alto esa competencia. Si de los indicadores que estamos viendo no contemplamos ninguno, pues sería difícil que alguien pudiera decir de nosotros que nos atrevemos a pensar a lo grande. Si existen o si demostramos alguno de ellos, pues evidentemente se incrementan nuestra valoración en esa competencia. Y si vamos al tercer eje, es el de aprendizaje. Lo que decíamos que es el arma que tenemos, nuestra capacidad para llegar realmente a que atrever a pensar a lo grande no sea simplemente un propósito y unas buenas ideas, sino que seamos capaces de adaptarnos y asumirlos. En primer lugar, las personas que demuestran capacidad de pensar a lo grande son personas que tienen capacidad de autoanálisis, que se conocen a sí mismos, que esa lectura de las fortalezas y debilidades del entorno, de la empresa, lo hacen también de sí mismos. Muchas veces hablamos con compañeros o las personas que nos dedicamos a la consultoría. Muchas veces conocemos personas que tienen una capacidad de análisis del contexto y de las barreras y de los problemas excelente, pero no todas tienen esa capacidad de autoanálisis, de conocerse a sí mismo y de... Que es complicado, seguro, ¿no? Y de recibir feedback y saber cuáles son las fortalezas y debilidades que pueda tener uno, ¿no? Eso tiene que ver con lo siguiente, con el siguiente indicador que muestro aquí en el eje de capacidad, que es que podamos aprender del feedback constructivo que nos transmiten. Yo os decía a las personas que estoy haciendo el coaching telefónico, que estamos haciendo las sesiones, algo que siempre os recomiendo, que es que en los retos que os estáis marcando busquéis a alguien sincero, transparente, de vuestra confianza y con el que tengáis una relación más o menos afín, que penséis que os puede proveer un feedback constructivo, un feedback interesante, ¿no? Que pueden ser desde un compañero a un cliente, a un proveedor, a vuestro jefe, ojalá, siempre si tenemos un jefe que da de forma adecuada feedback, pues entonces es excelente. Un antiguo jefe, un amigo que os conoce bien, yo creo que siempre es bueno ser capaces de desarrollar nuestro autoanálisis también desde el punto de vista de gente, que es de nuestra confianza, pero es de nuestra confianza sin pasar por simplemente el apoyarnos, sino también el criticarnos constructivamente. Y el tercer indicador que tiene que ver con este eje de aprendizaje sería el de identificar las necesidades de formación. Y esas necesidades de formación pueden ser formaciones técnicas, pueden ser formaciones gerenciales, capacidad de dirigir equipos o dirigir negocios o dirigir proyectos. Y en tercer lugar también la personal, aquellas competencias personales que necesitemos para afrontar los retos técnicos. Bueno, fundamentalmente cuando hablamos de atreverse a pensar a lo grande, estos son los indicadores principales. Os he hecho un resumen aquí en esta última diapositiva. Digamos que si tuviéramos que tener un decálogo delante que nos dijera, oye, pues, esta persona yo creo que sí que tiene, está desarrollando la capacidad de pensar a lo grande, la competencia de pensar a lo grande o, bueno, sí, tiene algunos rasgos, pero no termina de culminar. Bueno, pues, ahora lo que os voy a pedir es un ejercicio de autoanálisis. Bueno, por supuesto, si tenéis alguna duda, ahora cuando os pase la palabra me lo comentáis. Pero también os voy a pedir un ejercicio de autoanálisis, un ejercicio de autoanálisis que consiste en, viendo lo que hemos visto de atreverse a pensar a lo grande, que resumo en esta diapositiva que integra, tanto lo que tiene que ver con la parte de visión, que son estas cuatro primeras, como lo que tiene que ver con participación, que son estas tres, como lo que tiene que ver con aprendizaje, capacidad, que son estas tres, que hagáis un análisis y nos digáis a los demás cuáles creéis que pueden ser, cuál o cuáles penséis que pueden ser vuestras fortalezas en relación con estos diez y cuál pensáis que puede ser vuestra área de mejora, vuestra debilidad, para que se pueda decir o que consideréis que tenéis capacidad de pensar a lo grande. Gracias.